El hermano Ulises Arellano El hermano Ulises que compra los sofáres nuestros Este es el segundo sofá del hermano Jermaine Valencia Este mide 38 pulgadas Este mide 38 pulgadas Y este aquí es del hermano Ulises Arellano Bellísimo Un sofá que mide aproximadamente 44 pulgadas Siempre digo que los de 42 a 45 pulgadas son los que suenan mejor Especialmente los nuestros Ahí no va a cometer un error Este sofá mide 44 pulgadas Bien lindo Negrito por aquí Ya le modifique la boquilla Lo sellé también Lo pulí Así que lo brillante que está este sofá Mírenlo ahí Y también el otro más pequeño Casi casi le hace complemento Brillantitos que quedaron Eso es un proceso que hago yo Que es muy Es muy específico de la manera en que lo hago Así que realmente no hay otras personas que lo puedan hacer Hay otras personas que quizás lo Le ponen un spray Pero yo no hago Yo no uso ningún spray Esto es a mano ¿Ok? Se lo voy a sonar primero El de Ulises Arellano Que este va para Oceanside California Y ahora le voy a sonar el pequeño que va para Germaine Valencia Oceanside California Este sofá suena excelente para el tamaño que es No le recomiendo un sofá menos de 35 pulgadas 33 pulgadas No menos de eso ¿Por qué? Más esfuerzo para tocarlo ¿Ok? Y entre más pequeño y más esfuerzo Entre más largo también Entre más largo de 49 pulgadas en adelante, arriba No es necesario ¿Ok? Así que Para Ulises Arellano Y para Germaine Valencia Primos De Oceanside California Que la paz de Yahweh esté con ustedes Su congregación ¿Ok? Y las personas que escuchen el sonido Que sepan que esta es la voz de Yahweh Y que se reconciden con el Señor Que acepten a Yeshua como su Salvador y como Rey Estamos en contacto Toda la información está al final de este video Soy yo, el Pastor Valentino Márquez Del Ministerio Internacional del Sofar The Watchman Sofar Ministries ¡Gracias! 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 ¡Gracias!